¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda Ricardo? ¿Todo bien? Bien, excelente. Bueno, usted es protagonista de la vida política en estos días por distintas razones, pero antes de entrar en el tema que quizás la audiencia tenga más interés en conocer, es esta denuncia sobre la cuenta offshore que hay en las Islas Caimán y que se le atribuye a usted, a su hermano y a otro personaje. Vayamos a la tema político específicamente. Yo decía días pasados que la oposición es una caterva de vanidosos, amañados dirigentes políticos, ambiciosos, tipos siempre entre sí. Y la pregunta es, ¿dónde se ubica usted en este conflicto entre oficialismo y oposición donde aparece como una figura excluyente? En primer lugar, es lo que votó la gente, que la gente se haga cargo. A Menem lo votaron los riojanos, a Rodríguez Sá lo votaron los puntanos, a Romero lo votaron los salteños. A Morales lo votaron los jujeños, a Juelo votaron los cordobeses. Yo digo, hagámonos cargo. El Senado de la Nación hoy tiene una complicación importante. Yo lo dije el 28 de junio de la noche cuando ganaba Córdoba. Y algunos decían, cuando asumamos a la oposición, dije, no le generen a la gente expectativas desmesuradas. Porque al frente tenemos un gobierno que no tiene límites éticos. Tenemos un Kirchner que con la chequera, con la SIDE, con el APRID, después vamos a hablar de todos los temas. Pero digo, tenemos al frente un gobierno que no tiene parámetros éticos, no tiene límites para comprar un senador, un diputado, de la ruta de la Banelco, esto tiene el mecanismo para extorsionar gobernadores, intendentes, creo que voy a contar a usted si usted conoce la realidad mejor que yo, porque aparte es la crónica. Pero de este otro lado está la oposición, que ustedes los comunicadores muy pomposamente definen la oposición. Y quiero decirle cuánto es inserente. Yo le defino que es un rejunte. Bueno, sí, digámoslo con toda claridad. En la oposición conviven senadores que hace 15 años que están en el Senado de la Nación, senadores que no tienen nada que perder, o mucho para ganar, senadores que entramos ahora el 10 de diciembre y que vamos con otros objetivos, con otros sueños, con otras ilusiones, con otras utopias y con otros mandatos. Yo tengo un mandato de la provincia de Córdoba de ir al Senado de la Nación a actuar en contrasentido de lo que ha sido el Senado de la Nación y eso me ha generado muchos encontronazos, Ricardo, tengo que decir la verdad. Yo no quisiera tener el protagonismo que tengo en el Senado de la Nación. Pero no voy a hacer la plancha. Yo dije acá en un programa que me invitó usted, cuando le dije yo voy a ser senador de la Nación, vamos a ganar la elección el 28 de junio, dije yo voy a zapatear la banca del Senado de la Nación. Y sé que he roto un montón de pactos y acuerdos que se manejan en temas parlamentarios que van más allá del tema parlamentario. Si vamos a discutir el tema de redrado, por ejemplo, la presidenta tiene facultades para cambiarlo. Ahora lo tiene que hacer dentro de la ley. Nosotros no podemos ser un obstáculo para que quien gobierna no pueda tener un presidente del Banco Central conforme a su ideología o conforme a su plan económico. Si Marco del PON va a ser la presidenta del Banco Central, me parece excelente. El problema de Marco del PON es lo que hizo el primero de marzo, no lo que hizo antes del primero de marzo. Ahora, si a Marco del PON la citamos a la comisión dos horas, como si fuera una criminal de guerra que la tenemos que ir a buscar en un patrullero para que venga a declarar, me parece una locura. Yo no compartí esa estrategia. Y si la mujer dice que quiere venir y no vino antes, pero ya habíamos dictaminado que no le correspondía por su conducta el primero de marzo y quiere hablar y no le preguntamos, yo tampoco comparto esa estrategia. Ahora, ¿cuándo cambia usted el objetivo de decir primero nos une la responsabilidad y después nos une el espanto? No, eso está viendo mucho 6, 7, 8 usted. No, 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 no veo. Gracias a Dios. Porque quiero decirle, digo, para que esa frase está sacada de contexto. A nosotros nos une el espanto. Y donde digo que nos une la responsabilidad es la responsabilidad de saber que frente a un gobierno, porque es una frase que sale en TN, donde yo digo, la responsabilidad de saber que somos opositores, que pensamos totalmente distinto, pero tenemos la responsabilidad de darle a la Argentina mesura, tranquilidad, prudencia, cautela ante un gobierno que no la tiene. Entonces, ahora, si ustedes me sacan de contexto, está claro que va a parecer, el juez dijo, en un lado nos une el espanto y en otro lado nos une la responsabilidad. O sea, la responsabilidad de darle a la gente, digo, para que, porque digo, lo veo, lo que decían los periodistas de ATC que han convertido a ese canal de que supuestamente para todos los argentinos se pasó para el otro lado, porque uno puede combatir el grupo Clarín, pero dice estos muchachos, también están totalmente bandeados, ¿no? Pero digo... Pero digo una cosa, una cosa es ser fundamentalista dentro del periodismo, cosa que está mal de un lado o del otro. Y yo no consigo el periodismo de esa versión. Digo, digo... Ahora, digo, ¿no cree usted que los Kirchner los han dejado hacer precisamente a este rol de oposición sabiendo que es una fortaleza inexistente la que existe entre ustedes? Pero, Ricardo, ¿y usted vio el bloque oficial? ¿Vio quiénes son los senadores? O que Opichetto es un progresista dirigente de la izquierda nacional. No fue el presidente... Pero, Ricardo, Opichetto no fue el presidente del bloque de Menem. Sí. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Entonces, claro, la mirada se centra sobre la oposición. Este gobierno ha convergido en algún determinado momento con el criterio del neoliberal de los años 90. Pero, por supuesto, fueron... Mire el bloque de diputados y senadores del kirchnerismo. Digo, ahora, la mirada está puesta sobre la oposición, hablemos de la oposición. Yo no compartía con Menem su ideal en la década del 90, ¿por qué la voy a compartir ahora? ¿Que los dos somos opositores? No sé si los dos somos opositores. Pero estuvo en papel prensa. Yo estuve en papel prensa, estuve trabajando en papel prensa, pero papel prensa no es una empresa del Estado. Está claro que no es una empresa del Estado. Si no, el gobierno ya se lo hubiese llevado puesta. Y a usted le consta, porque usted también, de la misma manera, este tema lo hemos discutido seriamente y con profundidad. Con la diferencia de que este tema fue analizado, examinado, y resuelto por la justicia por el fiscal San Martín en su momento cuando se discutió la cuestión. Ahora, que haya estado en papel prensa no significa que yo haya estado... A usted le consta, si no, usted no hubiese sido diputado en el espacio político que yo creé en aquel momento si usted creyera que yo tenía vinculaciones con el liberalismo de la década del 90. Me imagino que no, porque lo veo un tipo coherente. Así que, digo, para eximirme de mayores responsabilidades, supongo que yo, en su lugar, no hubiese aceptado ser diputado si yo hubiese sido un menemista. Nunca lo fui. Sí. Entonces, hoy conviene en qué comparto nada. El mismo techo, el mismo recinto, pero... ¿Qué comparto con un montón de senadores de la oposición? Ni nada, porque los tipos vienen siendo parte de la política de hace 30 años. Viviendo de la política hace 30 años. Y, en definitiva, estando con uno y con otros gobiernos, con un nivel de irracionalidad absoluta. Ahora, está bien. Pero digo, porque no nos equivoquemos. La oposición es esto. Yo he dicho una hoguera de vanidades, lo dije antes el 28 de junio, lo he dicho después del 28 de junio, lo he dicho después que ha asumido. Pero no nos confundamos. Quienes gobiernan en esta Argentina, no le van en saga. Yo le podría nombrar uno por uno de los senadores. O Pampurro. ¿Dónde Pampurro no era la mano derecha de Dualde? Sí. Y hoy el vicepresidente o el presidente alterno del cuerpo deliberativo. Digo, por mencionar a senadores de cada uno de los lugares, por cada una de las provincias, digo, ¿podemos hablar de Morales, también del radicalismo, que tuvo responsabilidad en la alianza? Ese es el oficialismo. Morales, la pregunta es, ustedes no quieren el DNU para la utilización de reservas. ¿Qué otra propuesta tienen para pagar la deuda? Una ley. Pero digo, si usted es un tipo que sabe, yo creo que no se puede pagar con un DNU, no se pueden afectar reservas a través de un decreto. Usted lo sabe. Porque aparte, yo no escribí la constitución. A través de un decreto se lanzó el plan austral, a través de un decreto se lanzó la primavera. ¿Cuándo vamos a ir justificando? Usted va a tener un eximio expositor chileno. Ellos un día dijeron, bueno, terminemos con la filada. Esto que hicimos nos fue mal. Que lo vamos a repetir porque otra vez lo hicimos. Está bien, con un DNU se hizo el plan austral, con un DNU se la hago el megacanje, con un DNU... Nos fue mal. Que vamos a seguir insistiendo, nos fue mal. La gente tiene que saber... Yo no escribí la constitución. El artículo 75 dice que para disponer de reserva tiene que haber una ley. Discutamos la ley. Pero digo, no, 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 no tomemos la constitución como... Fantástico. ¿Usted está de acuerdo con que se utilicen las reservas para pagar la deuda? Estoy de acuerdo primero con que discutamos la deuda legal y la deuda ilegal, la legítima y la ilegítima. Estoy de acuerdo que primero tiremos sobre la mesa la posibilidad de que hacemos verdaderamente cuánto es el excedente... ¿Usted sabe cuánto es el excedente de reserva que tiene el central? Sin afectar la emisión monetaria y sin afectar el circulante, sin generar la inflación. Claro, está en 28, 30 millones de dólares. Aproximadamente. Con eso creo que cubre la emisión del M1 y el M2. No es lo que dicen los economistas. Porque dicen que el 75% de lo que integra el capital del Banco Central son papeles. Y digo, necesitamos... Pero eso hay que discutir con la ley. Yo seguramente vendré a un programa donde está Kiko Blanco y el tipo me dirá mirá juez, tengamos cuidado o no, pero me daré consultar y consultaré con los especialistas en materia económica. Ahora, de prepo, meterle la mano a la reserva del central para pagarle los fondos buitres a lo que especularon con los títulos de los jubilados, a lo que especularon con el default de la Argentina. ¿Cómo? ¿Cómo el temete no era un gobierno progresista? Ahora vamos a retrasar que vamos a sacar la reserva de todos los argentinos para pagarle a quién? A los mismos tipos que hace dos años... A los mismos tipos que hace cinco años atrás el país sancionaba una ley donde decía el que no se escondió se jodió. No hay un mango más para los acreedores externos. El que no entra en el canje ahora no entra más. Ahora abrimos el canje para pagarle a los fondos buitres que Kirchner decía que nos venían a chupar la sangre. Digo, seamos coherentes porque si es un gobierno progresista, si es un gobierno del pueblo, si es un gobierno popular, yo podría decirle, usemos la reserva para poner en funcionamiento los ferrocarriles, usemos la reserva para poner en funcionamiento a Estillero Río Santiago, usemos la reserva para repartir crédito para las pymes y las pequeñas y medianas empresas que crezcan. Ahora, pagarle a los organismos internacionales. Yo, chotar, los organismos internacionales que vamos a pagar. Cada vez más cerca de Pino Solana. Estamos presentando un proyecto junto con Pino Solana y estamos trabajando con Claudio Lozano un proyecto junto en este tema. Ahora, no hay mucho con claridad. Ahora, no es la ley de Berna ni el DNU de Cristina. ¿Qué van a hacer con el impuesto de cheque? El impuesto al cheque, por ejemplo, es el impuesto más regresivo que tiene la República Argentina.